Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, en esta ocasión les voy a enseñar a todos los que viven en Argentina a cómo tramitar el pase sanitario. En este caso, ustedes saben que desde el 1 de enero de 2022 el pase sanitario va a ser obligatorio para todos los argentinos. Y bueno, ¿qué mejor no tenerlo en el teléfono? Bueno, para hacer el pase sanitario van a necesitar su DNI que tengo acá a mano de una persona y la aplicación esta que les dejaré abajo en la descripción. Una vez descargada la instalan y van a abrirla. En este caso, la aplicación se llama Mi Argentina. Acá vamos a necesitar, como les dije, el DNI para que pongan todos los datos correctamente así, bueno, validen su persona, digamos, sus datos. Ahí esperamos. Bueno, tenemos al ingresar a la aplicación Mi Argentina tenemos estas dos opciones. Una que es crear mi cuenta y otra ingresar a Mi Argentina. Si ustedes ya crearon la cuenta, vayan abajo. Pero yo les enseñaré desde el principio. Vamos a tocar en crear mi cuenta. Y acá nos dan dos opciones para escanear el documento y acá para poner manual. Si tocamos el registro manual, vamos a tener que poner absolutamente todo manual en el formulario este. O si no, vamos a donde dice escanear el DNI y nos aparecerá esta, digamos, la cámara para escanear el DNI. Lo voy a escanear así. Vamos a ver ahí. Ya está escaneado. Como pueden ver, ya tenemos los datos de la persona. Y acá, bueno, vamos a poner, digamos, el manual, el número de Quill. Vamos a poner ahí, lo vamos a dejar. Vamos a poner el número de Quill. Listo, ya tenemos el número de Quill ingresado. Y bueno, ahora vamos a poner lo que es el domicilio. El país vamos a elegir, por ejemplo, en este caso, Argentina. Vamos a tocar acá, Argentina. Argelia, arriba está Argentina. Tocamos acá donde dice elegir provincia. Vamos a elegir Tucumán. Acá vamos a elegir Lacocha, que es de donde vive esta persona. Lacocha. Y bueno, acá elegimos el correo electrónico. Por ejemplo, vamos a poner uno. Voy a ocupar este mail para hacerle el pase a esta persona. Vamos a tocar acá. Vamos a tocar los tres puntitos. Vamos a darle en copiar. Y ese mismo mail lo pegamos abajo. Ahí está. Como ven, es exactamente igual. Ustedes van a ocupar su mail. Vamos hacia atrás. Acá vamos a poner una contraseña. Vamos a poner la contraseña. Bueno, ya ingresé la contraseña. Y ahora vamos a subir y vamos a poner acá. Acepto los términos. Acepto ver información sobre mi salud. Acepto ver información sobre discapacidad. Si ustedes no son discapacitados, igual tienen que ponerlo para que tengan la aplicación full, full, full. Ahora vamos a darle en crear mi cuenta. En este caso a mí me va a salir que el mail ya está ocupado, pero como ven ya se encuentra registrado. Una vez que crear mi cuenta, le van a decir que tienen que validarla. O sea, por ejemplo, vamos a ir hacia atrás. Ustedes ya crearon la cuenta ahí. Se les va a salir y le va a regresar a esta pantalla. Ahora van a querer ingresar a mi Argentina. Van a poner acá su quilt. Y la contraseña. Una vez puesto el quilt y la contraseña, le van a dar a ingresar. Y acá le van a pedir que entren al mail que pusieron para validar la información. En este caso vamos a entrar. Lo tengo en la computadora. Acá le ponemos en activar mi cuenta que sale en un botón verde. Vamos a esperar a que se cargue. Estoy en la compu acá. Bueno, acá me pide que ingrese el quilt en la computadora. Miren, para que vean cómo es. Acá me piden que ingrese el quilt y la contraseña. Bueno, ya ingresado, digamos, le vamos a dar a ingresar. Esto también lo pueden hacer desde el teléfono. Y como ven, le aparece esto. Vamos a darle en saltar introducción. Y ya podemos entrar desde el teléfono. Vamos al teléfono ahora. Esta gente, yo ya ingresé el quilt arriba. Y acá ya puse la contraseña. Ahora solamente falta poner ingresar. Y como verán, bueno, dice alguno de los datos ingresados. Vamos a ver qué tiene de malo acá. Ahí está, le vamos a poner ingresar. Puse más la contraseña. Y listo. Esta es la aplicación en sí de lo que es el pase sanitario para que ustedes los tengan. Para ir directamente al pase sanitario, ustedes tienen que tocar a donde dice mi salud. Acá vamos a tocar donde dice, vamos a darle acá, validar mi identidad. Validar mi identidad. Le vamos a dar en continuar. Acá en continuar. Y como ven, acá me pide el rostro de la persona. Desde los hombros para arriba. Como pueden ver acá la foto, desde los hombros para arriba. Así que bueno, voy a hacer la validación. En este caso no quiero que me aparezca porque no sé yo. Vamos a hacer la validación y volvemos a la brevedad. Bueno, ya hicimos todo eso. Como pueden ver, dice se validó tu identidad. Ya hice yo eso con la persona. Así que ahora le vamos a dar en continuar. Ahí está. Una vez que le damos en continuar, ya la aplicación sabe que somos nosotros. Como pueden ver, podemos ir hacia atrás. Tocamos a mi salud de nuevo. Y acá nos va a aparecer esto que dice COVID-19. Acceder al certificado de vacunación. Este es el pase sanitario, gente. Como pueden ver, le damos a ver más. Vamos a esperar ahí. Si se demora acá. Bueno, está acá. Como pueden ver, certificado de vacunación 19. Vamos a cerrar. Vamos a abrirle. Y este es el código que van a escanear, digamos, los que le pidan. Por ejemplo, los policías, el de algún bar o algo. Ustedes pueden descargar el certificado y tenerlo adentro, digamos, del teléfono, en la memoria interna. Como pueden ver, ahí está. Permiso otorgado. Ya está descargado. Lo pueden ver en la memoria interna. O simplemente lo podemos ver al certificado. Y este es el certificado o el pase sanitario. Como pueden ver, acá tenemos lo que son las dosis. Como pueden ver, dice segunda dosis. Fue aplicada el 7 del 9. Hospital Mario Víctor de Tibada, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ese es el video, gente, para que puedan sacar y tramitar el pase sanitario. Y, bueno, en la aplicación Mi Argentina también tendrá, por ejemplo, sus documentos, sus vehículos que tienen a su nombre. Como pueden ver acá, no aparece ninguno porque no tenemos ninguno. Los cobros que hacen ustedes, digamos, si están en blanco. Y, bueno, es muy linda la aplicación. Acá los trámites para pedir turnos. Estos también son turnos muy importantes para que ustedes puedan pedir, bueno, qué turno podemos sacar. Acá tenemos los teléfonos, los más, por ejemplo, violencia de género, central de emergencia, el hospital, bomberos, en sí. Está muy buena la aplicación. Y el pase sanitario es así. Si ustedes quieren que les enseñe cómo tener el pase sanitario en la pantalla, digamos, principal. Para que no entren a la aplicación Mi Argentina y todo eso, háganmelo saber abajo en los comentarios que yo les estaré trayendo después en un próximo video. Como ven, ustedes al abrir la aplicación nuevamente, una vez que se lo guíen por primera vez, ya les va a aparecer acá normalmente, digamos, todo. No hace falta que vuelvan a ingresar su contraseña, su usuario y eso. Vamos a tocar en ver acá. Como pueden ver, acá está el certificado. Está muy bueno. Espero que el video les haya sido útil y haya sido demasiado claro. Perdonen si, bueno, tapo los datos, que es el Quill y todo eso, para proteger la identidad de la persona que le estoy haciendo este pase sanitario. Y, bueno, si no entendieron algo, déjenmelo abajo en los comentarios que les estaré contestando a todos. Ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartir, suscribirse y llenar el botón de like. Nos vemos mañana en un próximo video. Chao.